Este video fue extraído de un stream semanal ¡Sí! Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Tú las lo amo, aquí ahora sales por el pan, no sé guapo, no sé Pero ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar a un bello, hermoso iceberg entretenido en esta bella ocasión Sí gente, icebergs de teorías impactantes, sorprendentes, increíbles, insólitas ¡Saluden chat! ¡Saluden que esto sale para YouTube! Mi abuela manda saludos a YouTube, eso, saludos a la abuelita ¡Sopíeme los terrenos! Gente, hoy vamos a reaccionar a iceberg de teorías impactantes de randomazo, perro Randomazo, me encanta su contenido, 10 de 10, tremendo YouTuber, huevón Besote la madre, a los pegelagartos, a los VIP de este bello canal A los que apoyan esta hermosa comunidad Brian Saucedo, Ronaldo Hernández, de KD098, Cintia B16, Diego León Un besote y gracias por ser parte de esta hermosa familia pegelagarto Epa, yo no, miren yo hablando pendejadas y sin mostrar el iceberg Este es el iceberg, icebergs de teorías impactantes y conspiraciones de ciertos y misterios Y loco, literal, es un iceberg de teorías De randomazo, parce, los icebergs de él son muy buenos ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Es el silencio Bueno, me cierro los cinco ya Desde lo más normal y común, descenderemos hasta el fondo más oscuro de teorías Que definitivamente no te dejarán dormir esta noche ¡No! ¡No! Oigan, no voy cansón, la madre Crear un metaverso salido de la mente de alguien no es poca cosa Más cuando se crea de tal forma que sea Soy yo o estoy sordo No, está alto todo el volumen ¡Ah, este estoy congestionado! Un secreto, un mensaje oculto Esto es más que nada un detalle extra pero increíble Las películas de Pixar revelan conexiones extrañas y a la vez fascinantes Conexiones que hace unos años en el pasado eran verdaderos secretos Y los creadores de estas animaciones lo hacían de tal modo que simplemente fuera un detalle extra Pero esta simplicidad es lo que vuelve tan increíble a esta teoría Hoy en día la teoría Pixar es súper conocida Esta nos dice que toda película de Pixar se sitúa dentro de un mismo universo Para que entiendan, se los resumo Supuestamente todas las películas están conectadas de alguna u otra forma El metaverso, fuera de chiste, parece un metaverso gigante Están conectadas entre sí y hay un orden cronológico entre ellas ¿En serio? Esto lo sabemos por ciertos detalles Venga, pero sería que la del robotcito, ¿cómo se llama? La de Wally Pues pucha, Wally ya es el fin del mundo, el apocalíptico Es que los productores de Pixar Animation Studios Dejan en algunas escenas de las películas A estos detalles se les conoce mejor como easter eggs Que son en pocas palabras mensajes ocultos, a veces sin ningún propósito Pero otras veces, como lo ha hecho Pixar Con un objetivo en especial Hacer que todas las películas tengan una conexión entre sí En el universo Pixar, las almas de todos los seres encuentran su chispa y nacen Y cuando nacen se forman sus primeras emociones Todo comienza cuando un meteorito está nada de golpear contra la Tierra Pero no sucede Los humanos aparecen y los dinosaurios se extinguen Llega la Escocia Medieval Una muy extraña bruja con el poder de teletransportarse Crea una magia capaz de darle vida a toda clase de animales y objetos Ahora vamos al siglo XX Los increíbles protegen la ciudad ante el malvado síndrome Pues síndrome se encontró con... ¡Pero ya me va el viaje, loco! Esto es la magia de la bruja que utiliza para su tecnolog... ¡Y Peter Pan, ¿dónde está?! Y por culpa de esa tecnología se forma la corporación más grande del mundo Que también se dedicó a hacer juguetes Lo que no sabían es que por usar esa magia sin querer le daban vida a todos los juguetes que creaban Los super temían extinguiéndose y gran comisa en su honor Así como también hicieron cuentos de criaturas mitológicas Y en el mundo de los muertos aún nos recuerdan Mientras tanto la enorme compañía experimenta con las ratas Y descubren que pueden hacerlas muy inteligentes Y ocurre también una historia de amor Además de los humanos también existieron a la par los monstruos Que según el material extra de la película se ocultaron en una isla durante siglos Donde fueron evolucionando... No, pere, pere, yo creo que Monster Inc. entra pero en una dimensión del mismo universo ¿Me hago entender? Venga, respire muchacho, Dios mío, saca y se me ahoga Yo creo que Monster Inc. entra como en dimensiones Yo creo que es como tal vez un universo pero también de dimensiones ...y creando una enorme variedad Incluyendo así a los monstruos marinos Que se la pasan viviendo en el mar protegiéndose de los humanos En cambio, los terrestres forman su profesión Y diseñan puertas para transportarse con los humanos y obtener energía Pero... ¡Ve! Años después, la gran corporación se sale de control Provocan tanta contaminación que hacen inútil al planeta Tierra Los humanos se mudan a una nave Y dejan todo a manos de las máquinas Los robots y los autos inteligentes Pero los monstruos se quedan en la Tierra Pero al no haber humanos para hacerlos reír Deben optar por algo más Viajar en el tiempo Y ahí es donde aparece Mary Una niña que tarde o temprano se termina convirtiendo en la mismísima bruja ¿Qué? ¡Diablos! ¡Qué fumaron, huevón! ¡Madre! ¡Stinner con que... ¡Ve, loco! ¡No mames! ¡Qué loco! ¡Pere! Como que volvimos al inicio A la bruja que le dio el inicio a todo ¡Huevón! Está muy randón Está muy randón esa teoría, loco Franchiste Mi abuela se dio un viaje astral con esa teoría, loco ¡Ayahuasca! Ahora está disfrutando todo ¡Ayahuasca! Sí está muy loco esa teoría ¿Alguna vez te llegaste a cuestionar cómo es que nuestros ancestros pasaron de ser simples primates a seres humanos conscientes y creativos? ¡Ja! Esta teoría del filósofo y etnobotánico estadounidense Terence McKenna sugiere que hace millones de años nuestros ancestros pudieron haber comido hongos psicodélicos de los pastizales que crecieron en el estiércol de los animales Lo que nos dice McKenna es que consumir estos hongos que con... ¡Web! Imagínate, ¿no loco? Desde la antigüedad ya se estaban falopeando, perro Desde la... ¡Desde los inicios de los ancestros ya estaban pegándose viajes astrales estos desgraciados! ¡Web puta! Lo que es el ser humano, marica Tienen psilocibina, no solo les habría dado experiencias alucinantes, sino que también su conciencia se pudo haber desarrollado gracias a esto ¡La despegó un mal viaje, la madre! Imagina nuestros ancestros con una visión más aguda para cazar, una mayor líbido para reproducirse y experiencias místicas que inspiran arte y rituales Todo gracias a estos honguitos mágicos Entonces, el vato me dice, güey, que como empezó todo... ¡Bueno, mames! Es Pepe Problemas, este ya no sé si creerle Fue con los psicodélicos, güey Piénsalo Piénsalo Cuando alguien le dice, piénsalo, es porque se va a justificar Es como, deberías de pensarlo Voy a decir una teoría súper loca, súper irrealista Pero cuestionalo Y ya que estamos acá en confianza, traje unos hongos ¿Quiere probar? En la naturaleza, güey, un mono, güey, o un ser semejante a nosotros, güey No es consciente de que es consciente, como dijimos Es regido por sus instintos naturales, como decimos Pero nosotros también El ser humano no es consciente de lo consciente que es lo consciente actualmente en lo consciente Es una paradoja re estúpida Por ejemplo, ahorita, todo mal viajar Tú eres consciente que me estás viendo a través de una pantalla en este momento No sé si estás en el baño, estás acostado en la cama o frente a la computadora Y estás escuchando mi voz en este momento Con un desarrollo tecnológico que lleva décadas de evolución Que viene literalmente desde la tierra De un montón de minerales ¿Eres consciente de eso en este momento? ¿De que eres parte de un todo y a la vez de un nada? ¿Eres consciente? ¿O simplemente estás viviendo lo que crees que es la realidad de lo consciente actualmente? Te lo pones a cuestionar Bienvenido ¿Pero qué pasa si en su naturaleza Él prueba una raíz, güey? ¿O se come un sapo, güey? ¿O el mono come un hongo del suelo? Ajá ¿Cómo actúa el psicodélico en una mente primitiva? Impersensibilidad Más sensible La expande Entonces ¿Cómo es la evolución de la mente, güey? Si a una mente Güey, sí y no Creo que lo vuelve más sensitivo Pero si no hay un raciocinio del porqué de las cosas Pues aquí se llega, ¿no? No, ya me estoy mal viajando Completamente restringida por su cavernicolés Palabra radio ovni Si a una mente restringida por su cavernicolés, güey Le das algo para abrirla Entonces a la mente ya no le alcanza el pedo del instinto Y tiene que abrir otra mente, por así decirlo Que pueda ver estos instintos desde afuera Es como el desarrollo Es que eso es parte cerebral Es que eso es parte cerebral, parce Es como Como les explico Es como que el que juega videojuegos Juega un juego que le gusta Y toca darle más, ¿me entiende? Más y más y más Porque ya no se sacia Su mente se vuelve una máquina altísima de consumo Por eso juegos como Fortnite, Free Fire O que tengan las actualizaciones Son tan adictivos Entonces el raciocinio del ser humano es eso Por eso es que cada año Hay literalmente un evento deportivo Hay una copa del mundo Hay olímpicos Hay un reinado de belleza Hay champions ¿Me entiende? Porque necesitamos darle más y más y más En la parte primitiva Siento que eso fue el desarrollo de la evolución Si, si, si Si pasó todo eso mal Madre, respira Douglas Entonces siento que es eso Como que El espécimen llega a un punto Donde dice Esto es lo que conozco ¿Qué más hay? Se malviaja perro Quiero ver qué más hay por allá De las montañas De los cerros De los árboles Qué más frutas Qué más cosas Imagino yo, ¿no? Habrá sido así tal vez O tal vez yo soy el primate Y se está mal viajando ¿A qué le llamamos eso? A la conciencia Oye, guau Estás en Radio OVNI Se teoriza que los niños héroes Jamás existieron Como todos sabemos Los niños héroes Fueron estos jóvenes militares Que defendieron su patria Tras la invasión estadounidense En el castillo de Chapultepec La teoría surge Por falta de documentación No hay registro De estos cadetes realmente Sus nombres No figuran en el ejército Y no hay señales De que hubieran existido Siquiera Jamás encontraron sus restos De hecho No se hablaba De los niños héroes Hasta años después De la batalla Fue entre los 70s y 80s Que se comenzó a hablar de ellos Se piensa que la política Los creó Con la intención De fomentar el patriotismo Y tener más conciencia cívica Algunos historiadores mexicanos Dicen que los niños héroes Fueron inventados Por grupos más poderosos De México También se dijo Que fueron inventados Por Estados Unidos Esto porque Estados Unidos Hace muchos años Comenzó a publicar en periódicos Acerca de las hazañas De los cadetes También surge la teoría Porque hay muchas contradicciones Como por ejemplo El más joven Espere, espere, pausa Referente a esto Esto es muy normal La verdad En Colombia También pasa He escuchado muchas cosas De por ejemplo De países latinoamericanos Las versiones De las historias Como las vendieron Son muy diferentes Acá en Colombia Hubo una pelea Una batalla en un puente Por ejemplo Y es un puente Súper sencillo Y es una pelea Y todo ¿Me entiende? Y a punta de macheta Y piun piun Y todo ese tema Pero la pelea La batalla ¿Cómo te la venden? Te la venden Como batalla medieval De la antigua De 100.000 hombres Contra otros 100.000 hombres Te la venden Como Casi 300 Huevón Pero no ¿Me entiende? Es como que Vuelven más épicas Las historias Las desarrollan mejor Le meten una trama Como algo más emocionante Para darle una chispa Una sazón de algo Pero muchas historias De nuestros pasados Así es Nuestras culturas No eran tanto Como nosotros Creíamos que eran Muchas están maquilladas Y retocadas Tal vez el bueno No era tan bueno Y el malo Tal vez tampoco Era tan malo Pero hay muchas cosas Entonces no sé Lo de los niños héroes Si he escuchado Lo de los niños héroes Pero no pensé Que fuera a este punto De cuestionarlo Yo pensé Que era verdad Y creo que hasta En las escuelas De México Hacen dinámica Y todo el tema Hacen como ¿Cómo se llama? Obras teatrales Tenía 17 años No eran niños Y Juan Escutia Quien se aventó Se dice que realmente Tropezó Pero son cosas Que simplemente se piensan Hay que creer En pruebas más sólidas Pero el tema De que Juan Escutia Se envolvió en la bandera Y se aventó Para que los gringos No la tocaran No, es mito Mito Acuérdate que los mitos Surgen para hacer Explicación de cosas Wow, loco Pero si está re denso Esa versión de la historia Se puso una bandera Y se tiró Eso si está denso La madre Si hay historia Relato Lo que sea Fue loco Que turbio Ah, les voy a decir Uno por ejemplo El concepto de las sirenas Para que tengan El concepto de las sirenas Las sirenas Vienen basadas En los manatíes Eh, mire Sirena Manatí Para que tengan una idea Las sirenas Vienen basadas En los conceptos De los manatíes Literal De acá nace el concepto Mire Para que tengan una idea De acá nace el concepto De las sirenas De los manatíes Lo que pasaba Es que los pescadores Cuando iban a mar adentro Pues ellos se inventaban Muchas historias Como para poder pasar Las noches Como para poder ¿Me entiende? Desarrollar ese ambiente Más social Y lo uno y lo otro Entonces muchas de esas historias Comenzaron como a Entrecruzarse De décadas Y décadas Y décadas Y décadas Hasta que agarraron forma Parce Y le fueron integrando Más desarrollo Y todo eso Eso pasa en muchas culturas No solo en Latinoamérica En muchos países del mundo En muchas culturas Y pues uno de esas Pues ni idea Si será verdad o mentira Vamos suave ¿No? Los NPCs Son estos personajes De un videojuego Que te encuentras Dentro de un escenario Son personajes Que son controlados Por el videojuego No por una persona Si llevamos este término A la vida real Un NPC serían Las personas Que te encuentras En la calle O en el gimnasio O en la escuela O en el trabajo Personas que no conoces En pocas palabras Que en tu día a día Pasan desapercibidas Pero realmente Este término Llevado a la vida real Es peyorativo Ya que se usa Para describir A cierto tipo de personas Son aquellos Que parecen tener Una actitud preprogramada Que no evolucionan Que dicen Hacen Y son lo mismo Todos los días Uy parce Yo esto si lo he escuchado Y este término psicológico Es re denso Son personas Que la vida de ellos No es que sea mala O aburrida Pero es muy neutra Ahorita lo que hacen Dentro de 4 años Pueden estar haciendo lo mismo Y hace 4 años atrás Hacían totalmente lo mismo No crean emociones fuertes Ni experiencias tan largas O densas ¿Me entiende? Es como una vida Muy neutral Huevón Y la gente le dice NPCs No sé Yo tuve un profesor así Parce Llevaba 10 años Siendo docente Y él era como Que su vida era Lo más normal del mundo Ni viajaba Solo ahorraba dinero Si él era feliz Pues bueno Él era feliz Pero me da buen entender Es como La teoría Nos dice que cada vez Son más personas en el mundo Pero sobre todo en internet Que son vacías En todos los sentidos Escacían de cultura en general Son completos analfabetas Son tan dados al ocio Que no hacen más Que generar odio Con comentarios de hate La red social Eh loco Yo ya escuché Ahora la de Estamos en la sociedad Que más datos sabe Pero que a la vez No sabe nada Que literalmente Mucha gente sabe Un montón de datos curiosos Información curiosa Que no sirve Para nada Huevón Que te dicen Ay sabías que las pirámides Sabías que por allá en Japón Sabías que esta planta Y no sirve para nada Esos datos Huevón ¿Me entiende? Como no son datos Profundizados en un tema En específico Que desarrollaron Sino simplemente Los vieron en videos De YouTube O videos cortos No sé Parece como que Estamos en la generación Donde sabemos tanto Que a la vez No sabemos nada X está plagada de ellos La gente de hoy en día Está tan atontada Que deja de parecer gente Ahora lo que parecen Son NPCs Pedrito Me la intercutaste Dice que la tierra No tiene tanta información Para generar una historia Distinta a cada persona Y que por eso existen Muchas historias Con carencia de originalidad Si ¿Recuerda esa vez Que te encontraste Con un desconocido En la calle Que por algún motivo Te metió a conversa Y resultó que el desconocido Conocía a alguien Que tú también conoces Si Es como muy poco original ¿No? ¿Qué probabilidad hay De que eso pase? Muy alta Parce Es como la probabilidad A ustedes no les ha pasado A mi por ejemplo Me pasa mucho Cuando ustedes Yo conozco una chica Loco Y por lo general No sé si es cosa mía Pero muchas chicas Tienen a un chico Que les jodió Parte de su vida Fue un chico Es muy raro el caso Que te digan que no Como que Ay todos mis exnovios Fueron buenos No Hay un exnovio Que le creó traumas Inseguridades Miedos Crisis Me hago entender Siempre como que hay un Factor de un exnovio Como que no fue muy buena Relación para ellos Y lo mismo he escuchado De los papás Cuando tienen más de 2-3 hijos Siempre va a haber un papá Que tiene preferencismo Por un hijo Y por lo general Ese hijo Es el más mayor No sé por qué Es que hay historias Como que se correlacionan Muchas unas con otras De las personas No importa De qué cultura sean Ni de qué país sean Pero Se relacionan mucho Hay como mucho enlace ¿Por qué el desconocido Tendría que ver Algo contigo? What the fuck O por qué Los enlaces de las historias Se parecen unas con otras No le temas a la mujer Esa sí la he pensado mucho Loco Esa sí la he pensado mucho O por ejemplo Hay amigos Que te cuentan historias Que tú ya las has escuchado De otras personas Y las historias Se parecen tanto Loco No varían tanto Y la madre Qué lagazo Se metió Esta huevada Muerte Porque en realidad La muerte no existe Si somos información Y energía Y la energía Ni se crea Ni se destruye Cuando técnicamente Desaparece el cuerpo Simplemente se apaga La información Sigue existiendo Un ejemplo Para entender mejor A dónde quiere ir Esta teoría Es una idea Que explora el físico Stephen Hawking Él hablaba De los agujeros negros Y decía que Si él fuera un observador Viendo como un astronauta Entra en un agujero negro Vería como Se desintegra Sin embargo Si él fuera el astronauta No percibiría La desintegración Es el observador Quien piensa Que el otro muere La muerte Solo la experimentan Quienes se quedan aquí ¿Escucharon? Uy, parce Está tirado Lo loca Yo la había escuchado Entonces nosotros Interpretamos la muerte Porque nosotros somos Lo que vemos A la persona fallecer Lo que vemos En el acto Pero la persona Que fallece No está interpretando La muerte Simplemente Fallece Se cayó En la transmisión Se cayó En la transmisión Parce Nos está silenciando Ya volvemos Ya volvemos El que técnicamente muere No puede experimentar La muerte Debido al principio De la conservación De la energía Porque no es consciente Tienen miedo a morir Es comprensible Que no nazca Tengan miedo A cómo morirán Pero no a la muerte En sí Así que no tengan miedo A morirse Porque no se van a morir ¿Han visto el play Para aquí tres? Hay un momento Uy, este Ese concepto es bien loco Ese concepto es bien loco Rana pelúa Así ya me di cuenta Rana pelúa Porque está raro el directo Ese concepto es bien loco Porque dicen que el que muere No es consciente De que está muriendo Simplemente muere Pero no es racionable En lo de la muerte Ay, no, parce Me está dando miedo, huevón Yo venía a reírme, parce Si Por el principio del raciocinio Esto es mucho la teoría También de No entiendes mi dolor Porque no lo estás viviendo Tal cual, loco No entiendo tu dolor Porque no lo estoy experimentando Y por muy parecido que sea De que pase la misma experiencia Que tú la pases No va a ser igual Porque no interpreto Las emociones De la misma forma Que tú las interpretas Tal vez tus lazos emocionales Fueron más profundos O los vídeos Fueron más profundos ¿Me hago entender? Entonces Es una variación De un montón de cuatro horas Del gozo Ay, la madre Cállese, Duca Sigamos Piensa en tu vida Como un cartucho de juego Para una Nintendo Switch Este cartucho Representa nuestro universo Y todo lo que somos No es más que píxeles En la pantalla De alguien más O algo más Esta es la teoría De la simulación Que sugiere Que la realidad Que conocemos Podría ser solamente Una simulación Todo aquello Que nos rodea Como el mar El cielo El espacio El mundo entero Podría ser el producto De una supercomputadora Creada por un Parce Pero se necesitaría Mucha capacidad energética Yo también Vería esa teoría Pero no creo Se necesitaría Mucha capacidad No sé Alguien es capaz De crear algo así Una civilización Infinitas veces Más avanzada Que la nuestra Si piensas Que suena absurdo Lo que acabo de decir Hay personas Como Elon Musk O Nate DeGrasse Tyson Que han hablado En varias ocasiones Sobre la posibilidad De vivir Dentro de una simulación Ellos piensan Que es plausible Esta teoría Y las han llegado A discutir En sus propias conferencias Quizá por esta razón Es que a veces Suceden cosas raras Que parecen desafiar Las leyes De la física O la lógica Algunos creen Que estos son errores En la simulación Similares a los fallos De un videojuego Estas fallas En realidad Tienen un nombre Se denominan Como errores En la Matrix Y hay muchas personas Que afirman Haberlos presenciado Y registrado en videos Si la realidad Es una simulación Esto cambiaría Por completo Nuestra comprensión Del universo Nos llevaría a cuestionar La naturaleza De nuestra existencia Nuestro propósito Y el significado De la vida Cambiaría rotundamente Cambiaría todo el sentido De las cosas Parce Pero es que Es irreal Es como el concepto De la tierra plana Llegamos a un tope Donde se puede comprobar Y a la vez no Pero como comprobamos algo Me hago entender Es como la teoría Del oso polar En la dinámica De que Si piensas en un oso polar Pierdes Pero tratas de no pensar En el oso polar Desde que te dije Que no lo pensaras Entonces si vivimos En una simulación Crees que vives En una simulación Como demostrarías Realmente Que no vives En una simulación Si estás Lo suficientemente Bien programado Para hacerte creer Que no vives Dentro de una simulación Me hago entender Mi pregunta es ¿Cuál es el lobby Uno reinicia en el lobby? ¿Quiénes son los admins Del server Perro Para afunarlos Nuestra percepción De lo que es Dios En 2016 Y lo más que estaba En el escenario De la Code Conference De R-Code Cuando el cofundador De The Verge George Topolsky Iba a preguntarle Si creía que nuestra existencia Era simulada Mask intervino rápidamente Y comenzó a explicar un ejemplo Hemos pasado del primer videojuego Pong A los juegos masivos en línea Con gráficos fotorrealistas Y millones de jugadores Simultarios Y ahora vamos a un nuevo género De juegos de realidad virtual Y aumentada Que según él Serán tan realistas Que será difícil saber Que es real Y que no Y que no es real Pero este es el tema Para correr esa capacidad energética De información Se necesita mucha vuelta ¿Será posible Crear un mundo Un planeta Ustedes se ponen a pensar en eso Verga ¿Y quiénes serán los dueños? De hecho Incluso el astrofísico Y científico planetario Neil deGrasse Tyson Ha dado cierta credibilidad A la teoría De que estamos en una simulación Para los que no sepan En esta Este si está re loco Parse Si está re loco Se imagina que estemos En una simulación Y la única forma De pasar el siguiente nivel No sé Este si se va a hacer raro Me pico algo en el brazo El teletransportador Es un dispositivo Que descompone tu cuerpo En partículas constitutivas Y lo reconstruye En otro punto Esto permite a la gente Viajar largas distancias Instantáneamente Si esto fuera real El problema principal Sería que Tú no estás siendo Realmente teletransportado El tu original Es destruido Y se crea una nueva persona Con tus recuerdos Y cuerpo Un clon perfecto Básicamente Aplicando esto A otros escenarios Imagina que la ciencia Permite transferir tu mente A un cuerpo más joven Para vivir eternamente Suena genial Hasta que durante el procedimiento Los médicos transfieren tu mente Al nuevo cuerpo Luego matan a tu cuerpo original Ahora hay una nueva persona Que cree ser tú Pero el verdadero tú Ha muerto Ha muerto Sí Esto plantea una inquietante idea ¿Qué pasa si cada vez que duermes Tu conciencia actual Muere Y una nueva toma su lugar Al despertar? Joder La nueva conciencia Cree ser la misma persona Porque tiene tus recuerdos Y tu cuerpo Pero el verdadero tú Muere cada noche Es algo para reflexionar Esa sí la había escuchado Parce Esa teoría sí la había escuchado Y que supuestamente Cada noche se reinicia Nuestros pensamientos Y nuestras capacidades Por eso es que Está la famosa frase De que si tienes mucha tristeza Depresión O te sientes mal Simplemente acuéstate a dormir Porque tu mente Es capaz de reiniciarse Y al otro día No procesar bien Todos los pensamientos O las emociones Que tenías en ese momento Loco Uy eso está muy denso No sé Hoy no voy a dormir Nivel 3 Considero que la manera Más fácil de entender Esta teoría Es sintiéndonos Parte de una historia Así que La contaré así Imagínate que te mueres En un accidente de auto Despiertas Y te encuentras Con Dios Obviamente Tienes muchas preguntas Pero la primera Que le haces Es irás al cielo O al infierno Dios te responde De una manera Que jamás esperarías Él te dice Que no irás Ni al cielo Ni al infierno En cambio Reencarnarás Confundido le respondes A Dios Que nacer en otro cuerpo Y empezar de ceros Significaría empezar Una nueva vida Sin recordar Nada de la vida anterior Dios con una Semisonrisa amistosa Te aclara que En realidad Llevas todas tus experiencias Y conocimientos De tus vidas pasadas Contigo Y que en esta próxima vida Serás nada más Y nada menos Que una campesina china En el año 540 a.C. Inteligentemente Le preguntas a Dios Si es posible Interactuar contigo mismo Si puedes reencarnar En diferentes líneas De tiempo Dios te dice que sí Y que de hecho Puedes encontrarte Con otras versiones De ti mismo Es así que Dios Te da la respuesta Hasta la incógnita Más importante Él te explica De la manera Más humilde Y sutil Que todo este universo Fue creado Solo Y únicamente Para ti Cada nueva vida Que vives Es una vida diferente Es una vida alterna Cada historia Es diferente Yo esa tarea Yo la he escuchado Se me hace re loca Es como que En una parte Tienes todo solucionado De alguna forma Más simple Y en la otra Todo es más complejo Tu madurez Inteligencia Y sabiduría Aumenta Todas las personas En la tierra En realidad Son reencarnaciones De ti mismo Es así que Cuando lastimaste A alguien Te lastimaste A ti mismo Cuando ayudaste O abrazaste A alguien Te lo hiciste A ti mismo Todo esto Fue hecho Putas Cuando me hice El amor Me lo hice A mi mismo Para que crezcas Y te desarrolles Hasta convertirte En un ser Como Dios Eres hijo de Dios Y tras vivir Todas las vidas Posibles Sabidas Y por haber En todos los tiempos Estarás listo Para nacer Como un ser divino Así que El universo No es otra cosa Más que un simple huevo Me pongo a pensar Todas las vidas Significarían Las vidas malas También Digamos Fui alguna persona Que cometió Cosas muy malas O una persona Que fue un depra Tuve OnlyFans En otra Todas las vidas Tuve OnlyFans Perro No sé Es que esa parte De la teoría Que todos somos Un todo Y a la vez Somos un nada Y un solo ser No sé Me hace reflexionar La madre Porque hasta que punto Loco Hasta que punto Entonces en otra Vida fui Fui un Colombiano Y en otra Fui no sé Un karateka Japonés No sé Me pone a pensar La verdad Fuimos Michael Jadson Hay una teoría Conspirativa Que sugiere Que el tiempo Parece ir Cada vez Más rápido Los eventos Históricos Suceden Esporádicamente Eh parce No es que el tiempo Vaya más rápido Es que realistamente El tiempo avanza En la percepción Como nosotros Lo vemos Lo vemos más rápido Porque la percepción De nuestra realidad Es más rápida Entre mayor consumo De cosas Mayor cantidad De cosas Más el tiempo De ocio No avanza Tan lento No sé Si me hago Entender O los Enrede Peor La madre Pero actualmente Suceden con mayor frecuencia Nuestros antepasados Eso Los eventos Son más rápidos Vieron dos guerras mundiales Separadas por 25 años Lo cual es terrible Pero sucedieron Con muchos años De diferencia En estas últimas Dos décadas Han sucedido Muchas cosas Sumamente históricas Como por ejemplo El ataque del 11 de septiembre El corralito en Argentina El auge de Silicon Valley La pandemia La primavera árabe La crisis en Venezuela La crisis financiera global De 2007 a 2008 Cambios climáticos Catástrofes Y lo que nos provoca Tanta ansiedad Las amenazas De guerras frías O la tercera guerra mundial O todo lo que provocarán Los avances tecnológicos De las inteligencias artificiales Estos cambios rápidos Y no han pasado 25 años Él está hablando del 2000 No han pasado 25 años Todo lo que ha pasado Literalmente 24 años El próximo año Sería 2025 25 años Todo lo que ha pasado Ustedes se están dando cuenta Que estamos más cerca Del año 2050 Que del año 2000 Que estamos más cerca Del año 2030 Que del año 2000 Ustedes Ustedes se están poniendo Cuenta de eso Cayendo en cuenta En esa información Estamos más cerca Del año 2030 Que del año 2000 La gente que nació En el 90 Y ya está más alejada Caen en cuenta Que la gente Que nació en el 2000 Ya tiene 24 años Este año Estamos más cerca Del 2030 Perro Se cayó al directo Nos están silenciando Perro Se está cayendo Esta mamá Parse Nos quieren silenciar La madre Nos quieren silenciar Hijo de p*** Nos están silenciando Se están farmeando Al mundo Literal Si eventos significativos En el mundo No pueden explicarse Simplemente por el aumento De la población mundial Se propone que estamos En un tipo de caída libre Avanzando a un ritmo Cada vez más acelerado Lo que deteriorará Nuestra calidad de vida El hecho de que el tiempo Cada vez vaya más veloz Nos aproxima Cada vez más al final Es como si el mundo Fuera una pelota Que rebota cada vez Más cerca del suelo Hasta que se detiene En su totalidad El cerebro Este Avanzamos rápido Porque la cantidad De tiempo Que se consumían En otras cosas No las han simplificado Yo eso lo vine a escuchar Fue hace décadas atrás Parse Un ejemplo Antes mucha gente Pasaba mucho tiempo Buscando información En libros Ahorita es muy fácil Buscarla en el teléfono Muchas mujeres Pasaban parte de su vida Lavando ropa Literalmente Hoy en día Las lavadoras Solucionan todo eso Los estudios La educación Se sentían Mucho más largo Porque era un desarrollo De muchas áreas Ahorita todo está Tan bien simplificado Y organizado Que te puede sacar La cantidad de conocimientos En cuestión de un año ¿Me entiendes? También por eso Se siente tan rápido No es el origen De toda conciencia Todo lo que pensamos Sentimos y percibimos Proviene de él Funciona con impulsos Eléctricos Que son fundamentales Para la comunicación Entre las neuronas Los estímulos externos Como la vista El gusto Y el tacto Afectan el funcionamiento Del cerebro Pero estos estímulos Pueden ser simulados De manera tan realista Que el cerebro No podría distinguirlos De los reales Imagina que en realidad Tú eres un cerebro Dentro de un frasco Al que una fuente externa Alimenta con falsos impulsos Durante toda tu vida O tú Todavía un cerebro Dentro de un jarrón Podrías estar alucinando Toda tu vida Por falta de estímulos Esto plantea La posibilidad De que nuestra percepción Del mundo Podría ser completamente fabricada Haciendo difícil distinguir Entre lo que es real Y lo que no Sí, sí Yo esa la he escuchado Y esa es más malparida Porque dicen que Muchos placeres Que nosotros tenemos En la vida Son basados En los placeres De los demás Muchas cosas Que vemos Emocionantes Románticas O cautivadoras O cosas que vemos Es literalmente Por el raciocinio De los demás Me hago entender Ay es que me encanta Que me dediquen canciones ¿Realmente te encantan? ¿O simplemente Es una validación social De un estándar social Inculcado Por así decirlo De los demás Que viste que A los demás Le dedicaban canciones Como muestra de afecto Y cariño Y romántico Y todo eso Y tú también Lo infundiste En tu mentecita Así No sé, parce Entonces Muchas simulaciones Muchas emociones Podrían ser simuladas Porque realmente Tu mente La está fabricando Cuando el filósofo Daoísta Suang Shao Tuvo un sueño Y escribió Que era una mariposa Sin recordar su forma humana En el sueño Estaba explorando el mundo Revoluteando por el aire Sin ningún cuidado De repente So se despierta Y se pellizca Para ver si estaba soñando Y se da cuenta De que es humo Después de todo ¿O no? ¿Podría ser que fuera Una mariposa Soñando con ser un humano? La idea de esta teoría ¡Re loco, parce! ¡Re loco! Es que desde nuestra perspectiva Nunca llegamos a morir Cada vez que enfrentamos Una situación de peligro mortal Como estar a punto De ser atropellados Nuestra conciencia Se traslada A un universo paralelo Donde algo sucede Que evita nuestra muerte Como si alguien nos empujara Y nos salvara En el último momento Así seguimos vivos En este nuevo universo Aunque desde otro punto de vista Hemos muerto En el universo original En resumen Nuestra mente Siempre encuentra Una manera de continuar En un mundo diferente Cada vez que la muerte Nos amenaza Yo he escuchado esa vuelta Esa teoría Es con lo de que La famosa luz Al final del túnel La luz que la persona Ve cuando está falleciendo Al final del túnel Esa luz que se está abriendo Literalmente es cuando Estás naciendo Cuando un bebé Nace Del vientre Y hay una La luz que lo ilumina Su ser Esa es la luz Que está viendo La persona cuando está falleciendo Está reiniciando el nivel Lo reiniciaron del lobby Lo reiniciaron del servidor Imagina un hormiguero En medio del bosque Justo al lado de él Están construyendo Una super autopista Con 10 carriles La pregunta es ¿Podrían las hormigas Entender qué es Una super autopista De 10 carriles? ¿Podrían entender La tecnología Y las intenciones De los seres Que están construyendo La autopista Al lado de ellas? Bueno Pues piénsalo De esta manera Los alienígenas Si nosotros Como seres humanos No podemos entender Lo que está sucediendo En un planeta distante Como el planeta X No es porque Nuestra tecnología Sea mala Es simplemente Que ni siquiera Sabemos Quienes son los habitantes De ese planeta O que están tratando De lograr Es como si tratáramos De enseñar a las hormigas Como funciona internet Simplemente No tienen la capacidad De entenderlo En resumen Esa teoría También la plantean Es de que De la forma de que Los aliens Nos verían a nosotros Como nosotros Vemos a las hormigas Como seres Literalmente Que simplemente existen Están ahí Cumplen sus funciones Hacen sus vidas Pero no nos hacen Nos hacen interesantes Esa es la teoría Que los aliens También nos ven De esa forma Como ah pues bueno Son simplemente seres humanos Tienen su planeta Son NPCs No hacen nada interesante Simplemente acabarse Entre ellos Bueno Así como las hormigas No pueden entender Una autopista De 10 carriles O la tecnología Detrás de ella Nosotros podríamos No ser capaces De entender Completamente Las señales O intenciones De seres extraterrestres Debido a nuestras Limitaciones De comprensión Y tecnología Joder Está muy densa Está muy densa Parse Hay una idea Que ronda en la cabeza De los conspiranoicos Y es pensar Que si realmente Nosotros somos Esos extraterrestres Que estamos tan indignados En saber Si realmente existen La idea surge Porque los humanos No estamos perfectamente Adaptados a la tierra Se cree que realmente El ser humano Viene del planeta Marte Ya que Marte Tiene un elemento De la tabla periódica Llamada Zenón Y Zenón Solo puede ser encontrada Después de una explosión nuclear ¿Qué pasaría si en Marte Hubo una guerra nuclear Que destruyó el planeta entero Y las personas Que pudieron escapar a tiempo Aterrizaron en la tierra Y tuvieron que empezar Todo desde cero En parte se dice Que lo que respiramos En realidad Es un gas venenoso Que tarda entre 60 Y 100 años En matarnos Nuestra evolución Fue sorprendentemente rápida Comparada con otras especies Civilizaciones antiguas Tenían conocimientos avanzados En astronomía Y arquitectura Que aparecieron repentinamente Aparte Demasiadas culturas Tienen mitos Sobre seres Que vinieron del cielo Científicos de la NASA Parce Esa teoría Si se me hace bien loca Porque yo he investigado Mucho ese tema Del tema De las antigüedades Marica Hay muchas culturas Y tradiciones De por todas partes Del mundo De todas las partes Del mundo Y hablan de seres Que venían de otras partes Y que les daban Como no sé Información O cosas así Pero hablan de seres Que venían del cielo Pero eso está muy loco Eso es muy loco La verdad Personas que trabajan Dentro de este monstruo De institución Hicieron unas publicaciones Me parece que en Twitter Y en Facebook No creo que solo fue en Twitter Bueno Esto trata de que Tres científicos Ok Estudiaron Un meteorito O diferentes piedras Que son de meteoritos Y descubrieron Y descubrieron En esta investigación Que los meteoritos Tienen códigos De ADN De la tierra O sea Tanto de animales Como de humanos A ver aquí está la información Dicen la utilidad Está re loco De la NASA Descubrieron Los meteoritos ADN Y ARN Y meteoritos Que trajeron Que trajeron El modelo de vida En la tierra O sea Toda la información Que está en la tierra La tenían los meteoritos O sea Esto es No mames we O sea Si esto ya está comprobado Ya es un hecho Nos están diciendo Que la vida Nosotros los animales Como lo conocemos No se originó aquí we Nosotros llegamos En una nave O que en este caso Fue el meteor Aquí empiezan las teorías Como que nosotros Venimos de otra parte Y esto fue lo que poblamos ¿No? Es lo que me trata De decir este loco Si está muy loco La verdad Entonces nosotros Somos los seres extraños Nos cambiaron el server Huevón Eso es lo primero Que yo pienso ¿No marica? ¿Dónde hay huevito? ¿Dónde dejó? Yo guardé la partida Huevón ¿Dónde me mandaron? ¿Dónde me reiniciaron? La teoría del internet vacío O el internet muerto Es una idea conspirativa Que propone que Desde el año 2016 O 2017 Internet dejó de existir Así como lo oyes Existieron cambios brutales En la forma en la que Se genera y se presenta El contenido en la web Lo que muchos conocemos Como internet Es en realidad Una suerte de simulación virtual En el propio mundo virtual Lo que dice la teoría Es que gran parte Del contenido en internet Es generada por bots Algoritmos O inteligencias artificiales En vez de seres humanos reales Y hay muchas creencias Al respecto Ya sea que es el gobierno Quien desarrolló esta simulación O grandes corporaciones O las más grandes élites O ya saben que en este tipo de teoría Siempre surgen muchas más ideas La idea principal Es que quien controla Este nuevo internet Lo que busca Es controlar a la raza humana Mediante noticias falsas Polémicas creadas Para entretenerte Y así lograr cortinas Bueno esa parte Si creería que podría ser verdad Yo siento que hay mucha pendeja En internet Simplemente para volvernos Pendejos La verdad Para estar ahí pegados A la pantalla día a día Entre muchos otros distractores Que cada vez nos alejan Más de la realidad Suena demasiada Conspiración ¿No es así? Pero pónganselo a pensar Las inteligencias artificiales Cada día son más capaces Cada día Es más sorprendente Como puede Una herramienta Como ChatGPT Tener una conversación Que se acerque bastante A lo que una persona real Podría pensar en escribir O no sé si lo sepan Pero ya hay influencers virtuales Y cada vez Los deepfakes Y las clonaciones de voz Se acercan a algo Que los mismos seres humanos No sabrán que es una IA Y que no Esta idea loca Pero plausible Surge luego Está re sádica Porque yo también he escuchado eso Hay un estudio Donde hicieron una cosa Una encuesta Para que la gente adivinara Que rostros eran falsos Y cuáles eran reales Basados en una IA Y mucha gente se confundía Parce Mucha gente pensaba Que eran fotos de verdad Pero eran inteligencias artificial De que una persona observadora Se percatara Que siempre están Las mismas publicaciones Las mismas fotografías Las mismas respuestas publicadas Una y otra vez A lo largo de los años A lo largo de los años A lo que se refiere a esta persona De que literalmente Eso sí lo he escuchado Parce Que muchas cosas Que hemos visto ahorita De moda De tendencia y todo No es que sea nuevo Simplemente ya lo vimos Hace años atrás Y los datos curiosos Y la información Que ya teníamos Simplemente nos las están Replicando otra vez Por eso ahí Sentimos déjà vu Con ciertos temas Que ya llegamos a escuchar antes Son es que Pareciera que Lo que se publica en la red No son seres humanos Hay veces incluso Que las respuestas Son muy ambiguas Casi como si la respuesta Fuera creada Sin ningún sentido Esta teoría Es una teoría Que puedes creer Que sea real o no Pero de aquí te digo Que no es ninguna sorpresa Que en unos años Pueda ser real En su totalidad Díganle ¿Ustedes han notado Algo raro en internet En estos últimos años? La teoría del internet vacío O el internet muerto No solo es muy importante Porque nos dice Cómo será el internet De los próximos 20 años Sino que nos deja Echar un vistazo Sin dudas Tenebroso A cómo serán las cosas En el futuro Aún más lejos Este se dice Que el internet Más adelante Va a ser lo mismo Pero con ciertas cosas Que van a sentir Que somos diferentes Tal vez nace Otra red social Otra plataforma ¿Me entienden? Pero que se va a sentir Casi lo mismo El mismo bucle Ano De 30 Y hasta 50 años El universo es inmenso Y parece estar lleno De oportunidades Para el desarrollo de vida Pero hasta ahora No hemos encontrado nada Nada Hay una interesante teoría Que sugiere que En algún lugar Entre una civilización primitiva Y una avanzada Capaz de colonizar planetas Existe algo que se conoce Como el gran filtro Que inevitablemente La destruye Esto nos deja Con tres posibilidades Somos una especie extraña Por alguna razón Superamos el gran filtro Algo que otras civilizaciones No lograron No logran No logran El desarrollo Parce Como que quedaron En ese suceso De tal vez De la evolución De los primates Y las culturas No lograron desarrollarse Más allá Somos los primeros El universo El universo Apenas es amigable Para la vida Y estamos a punto De empezar a colonizar O todavía No llegamos al filtro Y si es así Estamos completamente Jodidos Y llegar al filtro Es como el proceso De llegar a un punto De desarrollo Para poder explorar Otros planetas Otras galaxias Si descubrimos vida En Marte O en algún otro Planeta vecino Sería una muy mala noticia Significaría Que el gran filtro Aún nos espera Y no está En nuestro pasado No lo imaginamos Es decir El hecho de que no veamos Ciblefenos extraterrestres Que estén a full A tope Puede ser una prueba De que haya Un cojón de filtro Claro, claro Que ni lo pensamos Que vienen a nosotros Y que o lo superamos O caputo La Antártida puede ser Está muy bestia eso Parce Yo sé que uno Se cuestiona lo del espacio Y uno se sienta hasta mal Le da presión Huevón Como que Será que realmente Somos insignificantes Así ante el universo El lugar más misterioso E intrigante que existe Hay una teoría fascinante Que podría cambiar Por completo Como vemos este territorio Según esta teoría La Antártida No es solo Una gran masa de hielo En el polo sur Sino Una enorme pared de hielo Que rodea los continentes Algunos piensan Que si pudiéramos Cruzar esta gran muralla Descubriríamos Continentes Que han sido Intencionalmente Ocultados de nosotros En 1992 Se publicó Un nuevo mapa Mundial Estándar llamado El mapa de gliso Que muestra a la Antártida Como una barrera de hielo Rodeando nuestros continentes Un hecho muy intrigante Es que el logotipo De las Naciones Unidas Se parece mucho A este mapa Según los defensores De la teoría De la barrera de hielo Conocido como El Muro de Ross Detrás de esta imponente barrera No caes a la nada Parse Lo que pasa es que Yo lo de la Antártida Sabe por qué no lo creo Porque lo he investigado Mucho marita El tema de la Antártida Lo han investigado Mucho loco Han mandado Muchas exploraciones Y todo Antártida No solamente como El control de un país Sino de varios países Detrás de esta Hay un nuevo mundo Otros continentes Civilizaciones secretas Que poseen tecnología avanzada Culturas diferentes A las nuestras Afirman Que esta existencia desconocida Está siendo ocultada Por una conspiración global ¿Qué pensarías Si te dijera que Este yo siento Que tampoco el mundo Se pone para El mundo tampoco Se pondría tan de acuerdo Por una pendejada Sí Ya estás muerto ¿Y qué tal si el mundo Entero También lo está? En 2012 ¿Recuerdas que había Una creencia escapó? Sí La que el mundo Se reinició ¡No! Reiniciaron el server Weón Se morimos Estamos de sonar En la temporada ¿Qué era? Efectivamente terminó En esta fecha Pero no lo notamos Porque fue tan rápido Que ni nos dimos cuenta Desde el 2012 Muchas personas sienten Que el mundo ha cambiado Que ya no es igual Que antes Han ocurrido Eventos extraños Absurdos Y difíciles de explicar Los seguidores De esta teoría Cuentan que vivieron Experiencias cercanas A la muerte El 21 de diciembre Del 2012 Se dice que cuando Una persona muere Su cerebro sigue Funcionando por 7 minutos Recreando recuerdos Como en un sueño En los sueños El tiempo pasa El tiempo pasa de manera diferente Por lo que esos 7 minutos Pueden parecer Mucho más largos El famoso científico Stephen Hawking Advirtió que Descubrir la partícula De Dios Podría causar El fin del mundo Esta partícula Curiosamente fue descubierta En el año 2012 Lo que algunos creen Que podría estar relacionado Con el fin del mundo Entonces La partícula de Dios Era el compuesto Que daría todo el concepto A todo No me acuerdo Como era Bueno ya lo usamos ¿Creen que realmente Estamos muertos? Esta teoría sugiere Que estamos viviendo En una especie De sueño prolongado Un sueño Que lleva Desde el año 2012 Y que no nos hemos dado cuenta Esa está re loco Mira ¿Cuál era la partícula de Dios? Yo no me acuerdo ¿Qué era la respuesta a todo? Me acuerdo Supuestamente El bosón de Hite ¿Qué es la partícula de Dios? Es un elemento fundamental Para toda la materia existente En el universo Ayuda a que las demás partículas Tengan masa ¡Ah! Como la partícula inicial de todo Es como la típica De tiene que haber Un contexto La famosa La famosa teoría De ¡Ay la madre perros! No fue de pucha Yo estoy más congestionado Estoy muriendo De que Para que toda Para que Eso es como la cuestión De la reacción Parce Todo lo que ha pasado En el universo Y en la tierra Es la reacción De un inicio De una acción Entonces ¿Quién fue el concepto O el que dio el inicio A esa acción Antes de que existiera El concepto De lo que era todo Es como el mismo concepto De la partícula de Dios Tiene que haber una partícula fundamental Que le dé Todo el concepto Al resto No me acuerdo Como era el concepto ¡Investíguenlo la madre! Imagina que estás en un mundo bidimensional Como una hoja de papel En este mundo Solo puedes moverte Hacia adelante Y hacia atrás O hacia los lados Pero no puedes moverte Hacia arriba Ni hacia abajo Porque no hay una tercera dimensión Ahora Si alguien desde arriba De la hoja de papel Te mira No podrías verlo Porque estás limitado A tus dos dimensiones Solo si esa persona Te mira desde arriba Puede verte Pero tú no puedes verla Desde abajo Luego pasamos a un mundo En 4D En este mundo Además de moverte Hacia adelante Y hacia atrás Y hacia los lados Como en el mundo 2D También puedes moverte Hacia arriba Y hacia abajo Pero hay una dimensión adicional Que no podemos ni imaginar Entonces Si alguien en este mundo 4D te mira Desde un ángulo Que no puedes concebir Podría estar justo a tu lado Pero tú no serías capaz De verlos O entender Desde dónde te están mirando Está re loca esta teoría Así como nosotros En el mundo 3D Podemos interactuar con objetos En el mundo 2D Como dibujar en una hoja de papel Alguien en el mundo 4D Podría interactuar con nosotros De una manera Que no podríamos entender completamente En resumen Por tanto que creas Que estás solo Podría ver algo Justo a tu lado Mirándote fijamente Pero no lo sabrías Si está o no está Y nunca lo sabrías Esa es la famosa Yo escuchaba esta huevada Pero es con los planos espirituales De que supuestamente Los fantasmas Están en esa otra dimensión Y lo que hace uno Es como romper esa barrera De un lado al otro Pero ellos también Están como en la misma dimensión nuestra Pero como que los separa una barrera Se loco Está re loco eso Todo ser humano Alguna vez en su vida Se ha preguntado Qué sucede después de la muerte Se piensa que la luz Al final del túnel No es más que la luz De otro hospital Lo que querría decir Ve Ve loco Lo que hice hace un rato No mames Y que estaríamos renaciendo En otro cuerpo La idea Es que cuando salimos llorando Al nacer Es porque recordamos Toda nuestra vida pasada En un instante Ese último momento Donde al morir Se dice Que ves tu vida pasar De recién nacido De recién nacidos lloramos Porque estamos tristes Por haber muerto Y perdido todo lo que conocíamos Pero a medida que crecemos Esos recuerdos se desvanecen Y nos centramos en nuestra nueva vida Sin embargo Algunos pequeños fragmentos De nuestra vida anterior Permanecen en nuestra memoria Este es el famoso Por qué de los famosos Dejabuz Esa sensación De que ya has vivido algo antes La teoría dice Que los dejabuz Son pequeños recuerdos De nuestras vidas pasadas Que resurgen De nuestro subconsciente Lo que nos queda como conclusión De que la muerte Posiblemente no sea el final Sino más bien Un nuevo comienzo Joder loco Esa es esta muy bestia Esta teoría está muy bestia La he escuchado muchas veces Perro Pero está muy bestia Uy no sé Es que me da como Me da como Uy Como un vértigo en la cola Como que nos reinician otra vez Pero Pucha Borran todo el servidor Porque Saben yo que me pongo a pensar Muchas veces De que De que si hay una posibilidad De que Hay algo Pero yo siento Que si hay un algo Ese algo Lo mismo No estamos como En la capacidad De comprenderlo No estamos como En el raciocinio De entenderlo Llego también a pensar eso Loco Actualmente estamos viviendo Lo que muchos biólogos Consideran La sexta extinción masiva Que ha visto el mundo Lo cual será Un interesante rompecabezas Para las generaciones venideras El verdadero problema Son los recursos limitados De la tierra La población actual Está consumiendo en exceso ¿Qué sucederá Cuando alcancemos Los 10 u 11 mil millones De personas? Estamos agotando Poco a poco Nuestros propios recursos Y se están extinguiendo Las especies Que nos rodean Ya que cada año Aumentamos nuestro consumo Para dar cuenta Del crecimiento De la población Y la prolongación De nuestra esperanza de vida En resumen Con 7 mil 200 millones De personas La tierra Tarda aproximadamente 18 meses En producir los servicios Ecológicos Que utiliza la humanidad En un año ¿Qué ocurrirá Cuando la población Alcance Los 11 mil millones? No fue hasta alrededor De 1800 Que la humanidad Alcanzó una población De mil millones Después de miles Y miles de años En los 224 años Transcurridos Desde entonces La población mundial Ha aumentado Hasta alcanzar Los 7 mil 900 millones Este crecimiento exponencial Tiene efectos Negativos Muy grandes Y duraderos En nuestro planeta Y continuará Haciéndolo Hasta que alcancemos La máxima capacidad De carga Y nos extingamos Por completo No se trata De si nos quedaremos Sin recursos Debido a la población Y el consumo Sino de cuándo Ocurrirá esto ¿Alguna vez Te has preguntado Guau loco Si está re denso ¿No? Pero me puse a pensar Eso ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos A esa cantidad de población? ¿Por qué la NASA Dejó de explorar el océano? Se dice que la NASA Comenzó a investigar Las profundidades del mar En 1958 Pero abruptamente Detuvo sus exploraciones En 1978 Desde entonces Su atención Se ha centrado En llevarnos Por alguna extraña razón Fuera del planeta ¿Por qué este cambio Tan drástico? ¿Qué encontraron En las oscuras Y misteriosas Profundidades del océano? Y lo que es aún más Inquietante En 2021 La NASA Llevó a cabo Una explosión masiva En el océano ¿Qué estaban tratando De destruir? Se piensa Que encontraron Algo que los perturbó Tanto Que tomaron la decisión De abandonar este proyecto Y comenzar uno nuevo Que consistía En sacarnos Del planeta Tierra Considerando que Del océano Conocemos menos Del 5% Pensar en criaturas Lovecraftianas Escondidas bajo el agua No es algo Que podamos descartar No Las preguntas Yo se escucho Esa teoría Alguna vez Como que Encontraron algo Bajo el agua Que dijeron ¿Sabe qué? Vámonos de la tierra Su madre Esto está re turbio Vamos a explorar El espacio La vuelta Sonará tonto Pero es muy difícil Creo que es más difícil Explorar Bajo el agua Que el espacio Por la presión Que hay No sé Es como más complejo Llegar al fondo Del agua Que a lo más lejano Del espacio Las dos son complejos Surgen a partir de aquí Ponen la piel de gallina Aunque Saben yo que sí creo Que todo el mundo No está explorado Yo sí tengo la teoría De que todo el planeta Tierra no está explorado Así que hay muchas cosas Que todavía no estamos Como que no hemos explorado Y a nuestro Raciocinio lógico Todavía no hemos sido Capaces de entenderlo Yo tengo esta teoría ¿Sabes lo verdaderamente inquietante De la interpretación De los mundos paralelos? ¡Sí! La idea de que Si alguna vez Decidieras Digamos Disparse en la cabeza Con una p***la Siempre habría Un número infinito De universos En los que sobrevivirías Al disparo Porque aunque La probabilidad De sobrevivir A un disparo De cabeza Es extremadamente pequeña Menor al 1% Para los disparos De escopeta Seguirá existiendo Una fracción No nula De universos En los que Ese evento ocurra Y al ser una fracción De conjunto infinito Se abre una línea de tiempo Se abre otra línea Infinitamente infinita Eso significa Que hay un número infinito De versiones de ti mismo Que sobreviven Al disparo Y probablemente Tengan que sufrir Un dolor Inenarrable Así que no importa Cuán enferma Y horrible Se vuelva la realidad Nunca podrás Escapar de ella A veces no funcionaría Unas Antidepresivos No funcionaría tampoco Saltar del puente Golden Gate Tampoco funcionaría Todas ellas Implican una cierta Posibilidad de sobrevivir Por muy mínima Que ésta sea Lo que permite Un número infinito De realidades En las que te ves Obligado a soportar Las consecuencias Por más terrible Que sea Y por mucho dolor Que deje el intento Fallido de morir Es como que La realidad Que estás viviendo Ahorita Es una decisión O una Parce La realidad Que estás viviendo Ahorita Es como la de los factores Que te tocaron vivir ¿Me entiendes? Ah Douglas Hasta te estoy Ociendo calca Rara universitaria Es la realidad Que escogiste Es como la realidad Que te está tocando Vivir ahorita Perro ¿Me hago entender? Es como Pudiste haber estudiado Cualquier otra cosa Cualquier otra área Pero lo que estás estudiando Con quien estás ahorita Lo que estás haciendo Y lo que estás viviendo ahorita Es como La línea alterna La línea alterna Del tiempo tuyo Como lo que La ruta Que escogiste Por así decirlo Pero eso ni siquiera Es la peor realidad Paralela Que pueda existir Existe Una probabilidad Extraordinariamente Pequeña Aunque no nula De que sobrevivas A los próximos Mil millones de años Por lo tanto Habrá Un conjunto De universos En los que Verás morir A todos tus amigos Y familiares A la raza humana A la tierra En su conjunto Al sol Y a todas Las demás estrellas Del universo Y en última instancia A todas las demás Cosas del universo Excepto a ti Y tendrás que soportar Un aburrimiento abrumador O una agonía insoportable Durante todo el tiempo Que exista el multiverso Hasta que acabe Toda la historia Del universo Lo cual Bien podría ser Una eternidad No habrá escapatoria De esto Porque por muy improbable Que sea que sobrevivas Tanto tiempo Siempre habrá Un número infinito De universos En los que Esa eventualidad Se haga realidad Te encontrarás solo A la deriva Entre un vacío cósmico Eternamente quieto Y el espacio Para siempre Sin duda En la nada Te volverás loco Pero nunca morirás Uy perro Está horrible Es como llegar A la inmortalidad Pero de forma horrible Huevón Ver todo Pasar frente a tus ojos Y simplemente Verlo nada más Hasta que todo Tenga un fin No sé Está horrible Hay una teoría Que dice Que todas las cosas Horribles Que puedas imaginar Han sido hechas Ya por alguien En algún momento De la historia De la humanidad Según esta teoría Los actos más terribles Que puedan llegar A surgir En nuestras cabezas Desde las atrocidades Desde las atrocidades De guerra Hasta los crímenes Más atroces Ya han sido cometidos Por individuos En diversas épocas Y lugares del mundo Esto implica Que la capacidad humana Para el mal No tiene límites Y que cada posible atrocidad Ha encontrado En algún momento A alguien dispuesto A llevarla a cabo La teoría busca destacar La oscuridad Que puede existir En la naturaleza humana Y nos invita A reflexionar Sobre lo perverso Que podemos llegar A ser como especie Cosas como Estar cargando Al bebé De un familiar O amigo Y pensar En hacer algo Horroroso ¿Alguna vez Pensaste Cómo sería Ir por la calle Y golpear A alguien De la nada ¿Alguna vez Parse Yo esto Me lo he cuestionado Mucho Porque muchas veces Lo he visto Que bueno De mucha gente Que dice Ciertos comentarios Tan bestias Que qué pasaría Si hiciera algo así O qué resultaría No sé Se me hace re loco Es como pensamientos Intrusivos ¿Viste a tu novia O a tu novio Y pensaste Sin estar enojado Sin provocación alguna En cómo sería Si de pronto Cogieras un Y se lo En el pecho Cómo sería Si viendo A tu madre En la cocina Agarraras una olla De aceite Hirviendo Y se lo En la cara Hagamos una pequeña Dinámica Observa la pantalla Y califica Del 1 al 10 Siendo al 10 Lo máximo Cuánto te incomodan Estas imágenes Vaya inquietante Loco Loco Pero mira Que si me pone A pensar eso Huevo ¿Por qué la gente Tiene ese tipo De pensamientos Tan raros? Es muy psicopático ¿No? ¿Perturbador? Inquietante Raro Bueno Esto está graciosa La madre Exótico Uy perra Si me veo yo Recién levantado Por la mañana Weón Estas imícaras Cuando llevo Al orgasmo Bueno Esto parece un perro Con cara de señor Chorre Es muy pobre Es muy pobre Que gran mayoría En la audiencia Se sientan extraños Al verlas Se hayan sentido Incómodos O hasta les haya Producido tanto miedo Al punto de quitar El video A este sentimiento Por ver algo Que se acerca En exceso A la apariencia Y el comportamiento De un ser humano Se le conoce Como el valle Inquietante Nos hace pensar Que algo Está mal Como si nuestro cerebro Nos estuviera dando Una señal de alerta En realidad Esta descripción Es muy difusa Es difícil Ponerlo en palabras Explicando a detalle El porqué De este fenómeno Tan extraño En nosotros Pero muchos científicos Y etnólogos Comparten la misma teoría Del porqué existe El valle Inquietante Lo que ellos teorizan Es que Esto se debe a que En algún punto De nuestra existencia Hubo una razón Para sentirse asustados De seres Que parecían humanos Pero no lo eran Esto mismo sucede Con oscuridad En millones de personas Porque en algún momento De la evolución humana Habían motivos Para tener miedo De muchas cosas Que se ocultaban En la oscuridad Si esto es cierto ¿De qué seres Escondían las personas En tiempos antiguos Que hasta el día de hoy Persisten nuestros instintos? ¿Qué entidad Con intenciones Esa está muy bestia Esta teoría está muy bestia Malignas Intentaba acercarse A nosotros Con una apariencia humana Pero no lo era realmente ¿Y por qué era necesario Temerle? ¿Qué criatura O quizás Algo diferente Despierta esos recuerdos Al ver estas imágenes? Muchas gracias Por ver este video Joder Esa está muy bestia Esta teoría Está muy bestia ¿Por qué le tenemos miedo A ese tipo de conceptos? ¿De dónde nace ese terror? ¿No? Si te gustó Te agradecería Una enormidad Si me regalas Tu valiosísimo Wow loco Tremendo Esversazo De parrandomazo Mis respetos Un besote En la nalga derecha Bello Chau ¡Suscríbete al canal!